La Comisión Federal de Competencia Económica La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a un agente económico por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas en autotransporte federal de pasajeros con origen en el aeropuerto internacional de Cancún. El regulador de competencia dijo que la investigación inició el 31 de marzo de 2016 y a partir de una denuncia sobre los hechos, los cuales posiblemente derivaron en una práctica monopólica relativa, conocida como negativo de trato. Según información de Notimex, lo anterior significa que se rehusaron a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros, explicó la Comisión en un comunicado. De comprobarse la realización de una conducta ilícita, añadió que el agente económico podría ser sancionado con multas conforme a la Ley Federal de Competencia Económica.